¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no están suscritos, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BobbiTV. Mis amores, lamentablemente, en estos momentos la familia Pina está atravesando una difícil situación, ya que hasta hace poco salió a relucir la sentencia del productor puertorriqueño y pareja de Nati Natasha. Estamos hablando de que Rafi fue sentenciado a cumplir 41 años de prisión, más 3 años de libertad condicional. Mientras tanto, Nati Natasha estuvo dando sus primeras declaraciones a lo que dijo. Aquí vamos a estar toda la familia fuerte para Rafael. Él es un hombre valiente, un campeón. No importa lo que haya pasado en todo este proceso, que todavía sigue y falta. El hombre que vieron hoy, el hombre que se muestra todos los días en las redes, ese es él, Rafi. Un hombre de fe, amoroso, responsable. Esta es una prueba más que vamos a pasar. Fueron las primeras palabras de Nati Natasha tras Rafi Pina ser sentenciado a cumplir 41 meses de prisión. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. A la verdad chicos, es que para los seguidores, esta noticia ha sido muy triste. Pero aún así, los fanáticos le han mostrado su amor y su apoyo en este proceso. Y él por su parte, lo estuvo agradeciendo antes de entregarse. Déjenme los comentarios de mi parte. Esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.